Para Luis Rojas Marcos, el futuro de la psiquiatría está en el estudio de las cualidades innatas que tenemos los seres humanos para superar los problemas y hacer frente a las adversidades, y nos habla de la resiliencia. La llamamos resiliencia, que viene un poco del inglés, es la mezcla de la resistencia y la elasticidad. Flexibilidad para ir adaptándose a los golpes de la vida y resistencia para no quebrar. Unas cualidades que hay que empezar a trabajarlas desde la infancia. Hay que poner los recursos en la infancia, en la familia, en los niños. Todo lo que invertamos en niños, en que crezcan saludablemente y desarrollen todas estas cualidades, es algo que va a dar sus frutos, indudablemente. En definitiva, hablamos de prevención, clave para diagnosticar y tratar las enfermedades y trastornos mentales que afectan a una de cada cuatro personas. A pesar de esta alta prevalencia, los profesionales se quejan de que solo se destina un 5% del gasto sanitario a su tratamiento, muy lejos de lo que sería necesario. Entendemos que haya que desfinanciar del país lo que sea, pero el acceso y la oportunidad terapéutica no es la parcela que hay que desfinanciar. Cerca de 2.000 psiquiatras venidos de todas las partes del mundo debatirán todos estos temas desde hoy y hasta el viernes, aquí en el Palacio Euskalduna de Bilbao.